Bueno, hay personas que les encanta ambientar su hogar según las diferentes épocas del año. Así es, Mónica. Y ahora en la Semana del Amor y la Amistad, qué mejor que añadirle color y originalidad a su hogar con cojines personalizados y pintados. Mire, a manos. Así que conocemos a la propietaria de Qué Cojines, que está aquí con nosotros, Nelly Sepúlveda. Y gracias por estar aquí en la Ticentral Amanecil. Hola, hola. Qué chévere. Me encantaba usted. Me encanta esto. Mira este, mira este. Un besote. Sí, sí, ¿no? Ahora que estamos para la Semana del Amor, estos son los que están, o sea, que todo el mundo está ordenando que sigan mesa con mi novio, con mi esposa, todo. Ordenan también en perritos para la novia. Estos son los que están todo el tiempo ahora. Déjame ver este, Nelly. Yo sé que yo soy animal lover. Todos somos animal lovers. Ya yo me estoy imaginando por aquí a Bubba y a Mu. Muy bien, muy bien. Y no, y es interesante porque esto es pintadito a mano. Completamente. Y entonces, a través de las redes sociales, en tu Instagram, estuve viendo de que la gente entonces te envía la foto. Me envía la foto y yo luego entonces lo paso al cojín y la gente queda emocionada y encantada. Están personalizados, imagínate. Era un beso para ti. ¿Viste, viste? Oye, el tuyo es más grande, Jorge. ¿Y cómo nació qué cojines? Mira, qué cojines nació en el 2015. Yo estaba con mi mejor amigo y luego nada, ahora estoy sola. Pero entonces nació, yo estudié arte. Así que entonces, de mis clases de arte, entonces comienzo a hacer los cojines pintados a mano. Empecé como un hobby. Y ahora pues ya, ya estoy sola. Y ya, imagínate, tantas personas ya pidiéndole y haciendo sus órdenes. Exactamente. Uy, esto ya, como ahora eres una joven empresaria. Eso dicen. Se escucha bonito, ¿verdad? Qué bien. Se escucha bonito. Exacto, qué bien. ¿Y tus cojines ya llegan a dónde? Porque ya sé que has vendido aquí en Puerto Rico, pero me dicen que fuera también. Exacto, sí. Todo el mundo puede ordenar. Han ido a Arizona, han ido a California, han ido a Texas. Ellos han ido a todas partes ahora mismo. Entonces, quería anunciar. Entonces, que estos que están aquí, luego de salir, van a pasar entonces al Museo de Arte de Puerto Rico. Así que todo el mundo los va a poder. Ah, qué bien. Oye. O sea, que van a tener una exposición también. Vamos a ver. Vamos a ver, pero... Pero está la exposición, pero también para que la gente los pueda conseguir. Para que la gente los pueda conseguir en la tienda. Entonces, esto, obviamente, pues, con el logo de ustedes. Exactamente. Sí, sí, sí. Qué lindo. Noticentro al amanecer con la bandera. ¿Qué es lo más extraño que has hecho? Mira, pues la gente es bien creativa. Lo sabemos, el puertorriqueño. ¿Quién dice? Y me dicen, como que mira, ame a mi familia entera. Y yo como que, pero es que, pero es que no puedo... No cabe todo en un cojín. Sí, como que no, un poquito. O sea, esto es lo más. Esto es lo más. O sea, que me piden al abuelo, al tío, al bebé, a lo largo. Y yo como que mira, pero es que no, o sea, es too much. Exacto. Pero está churísimo, de verdad que la idea está tremenda, y no solo para decoración de hogares, de habitaciones, sino también como un regalo, ¿verdad? Exacto. Todo el mundo, o sea, siempre me busca porque me dice, mira, no, 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 no te voy a regalar. Claro. Entonces, y entonces el de los perritos siempre es como que el... Es de los más pedidos. Sí, es de los más pedidos. Imagínate. Exactamente. Como cuánto, a nivel de dinámica, para que las personas entonces puedan hacer la orden, cuánto se tarda, porque sabemos que esto es un trabajo, tú sabes que... Exacto, pero mira, lo que yo siempre digo es que me escribas a la página, depende del diseño, ejemplo, si es de los perritos o un lobo o algo, me envían las fotos, se tarda, yo te diría de dos a tres semanas, porque obviamente hay órdenes ya antes, así que entonces hay que... Bueno, pues se puede tarda de dos a tres horas, uno solo, más o menos. Y estamos viendo diferentes formas también y tamaños, estamos viendo este más grandecito, este más pequeño, obviamente está el del beso. La persona escoge el tamaño, la forma, los colores, todo, todo, todo. Genial. Solamente hago el trabajo. Exactamente. Muy bien, ¿y dónde los pueden ordenar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y si estoy a tiempo para San Valentín o para las fechas próximas? No le compliquen, no le compliquen. Un poquito, un poquito, no, este lo puedes conseguir en el museo, así que entonces lo hago de ahí, pero si no, entonces entra a Instagram como quécojinespr o Facebook exactamente igual y ahí mismo me escribe. Y lo buscas, mira, con el logo oficial, ábrete ahí, ahí, chaleco para que lo vean ahí. Así mismo. Quécojines. 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 A esto no te lo olvidáis. Lo hiciste con toda la intención. Con toda la intención. Así mismo. Y si no tienes el logo, no es quécojines. Exactamente. Es decir, cojín normal. Exactamente. Te deseamos mucho éxito. Y te felicitamos también por emprender en este negocio. Y a ustedes, amigos televidentes, mira, a echarle ganas, apoyar también el talento local, pida el suyo, que de seguro va a ser un detalle muy especial, tanto para usted como para algún ser querido. Así es. Y tú no eres mi amor, Mónica, pero you are my love story. Ay, mira, 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 los quiero, los quiero. Oye, qué bonito, qué bonito. Así que entra ahora a Instagram para que apoye, mire, lo local, lo he hecho en Puerto Rico. Muy bien. Nos fuimos.